Ok, nueva lección de YouTube, no es productivo trabajar tres meses en un solo video Ok, honestamente le estoy diciendo aquí a SPF que estos tres meses he estado trabajando en un solo video Y me siguen saliendo problemas, y ¿saben qué? Dije, al carajo, este mes hay cosas importantes que decir Y voy a dejar eso en la parte de atrás, no lo voy a borrar porque han sido tres meses que he estado trabajando en esta madre Es un video que me parece que sea interesante, pero puta madre, está difícil que quede bien Pero, se los daré eventualmente, pero hay cosas importantes que mencionar ahora Así que, hola, soy SPF, después de otro largo rato, ahora sí mil perdones, fue mi gran error Pueden lincharme lo que quieran, ahora sí lo tomo, lo acepto Y pues, este es importante Si vieron el título, ven que me refiero al concurso de fanfics de este año, no se ha cancelado Sino que, es hora de dar los lineamientos bien Así que, vamos a eso ¿De qué trae el concurso esta vez? Básicamente, fanfics de terror Ya hicimos una guía hace rato Ahí tienen toda la información sobre cómo hacer un fanfic de terror Como les dije, no queremos creepypastas en este concurso Queremos fanfics de terror Diferencia básica Un creepypasta es como una historia de campamento Un fanfic de terror es como si fuera una historia de campamento Pero dentro del universo de la franquicia de la que están hablando Como si dijeran una historia como el caballo sin cabeza Sería un fanfic de terror dentro de My Little Pony Pero hablar del capítulo previo de My Little Pony Eso es un creepypasta ¿Captaron? Una historia que de miedo dentro del universo Así sencillo Así que, ahí tenemos Concurso fanfics de terror Fecha de entregas Es importante Va a tener todo septiembre y todo octubre Para mandarlo al correo que está en la descripción Ya saben la que nunca checan Y básicamente En el último día de octubre Empezamos a deliberar cuál será el mejor fanfic Y lo pondremos aquí en el canal No tenemos fecha Pero esperemos que sea más pronto que las otras veces Y esperamos tener apoyo de Bronis Radio Apenas los vamos a contactar de nuevo para esto Pero bueno Fechas era importante establecerlo Ahora Nuevos lineamientos Va a ir unos cambios con el formato que se hará esta vez El límite de cuartillas sigue siendo 5 O sea, 5 páginas No más, no menos No sé qué puede hacerse Es un one shot Un one shot de terror Sin embargo El cambio más importante que vamos a tener esta vez Es de que no va a haber un ganador del mejor fanfic Y uno del peor fanfic Creemos que Después de hablarlo con este patch Después de lo que han sido las lecturas del peor fanfic O que fueron divertidas Estamos afectando la comunidad de los fanfics Al estar haciendo que hagan productos malos a propósito Estamos seguros de que los que ganaron fueron malos accidentalmente Pero hay gente que está haciendo fanfics malos a propósito Así que honestamente Se habrá un mejor fanfic Y nada más Así que Ahora sí que si quieren que su fanfic sea presentado aquí Den su máximo esfuerzo También recuerden Patch va a estar participando Yo no voy a saber cuál es el fanfic que él va a mandar Va a usar un seudónimo Y no tengo idea de cuál va a ser Así que Va a haber competencia fuerte esta vez Y ahora Esto es algo Muy importante Lo más importante de este video Que franquicias Que sagas Que historias Que programas Que lo que sea Se puede usar para el fanfic de terror Podríamos darles una lista En serio Podríamos darles una lista completa Pero hoy en día Como se puede enterar uno de todo Solo con el internet Me dije Vamos a volvernos locos El tema Es libre Sí Pueden hacer un fanfic de terror De My Little Pony O Doctor Who O Ricky Morty O no sé Fire Emblem O lo que quieran O sea Quieren hacerlo Uno de One Punch Man Adelante háganlo Quieren hacerlo de My Hero Academia Adelante háganlo Me voy a arrepentir de decir esto Pero quieren hacer uno de Steven Universe Adelante háganlo Vamos a checar Todos Esta vez no va a haber limitantes La franquicia que quieran Y básicamente Eso sería Todo con respecto al concurso de fanfics Y Que voy a decir Chicos Cada año me sorprenden más Cada vez están saliendo Mejores fanfics Este año no queremos reprimir su creatividad Tienen tema libre Para llenar esas cinco cuartillas Por cierto recuerden Le traería el tamaño 12 Para preferencia Tienen camino abierto Pueden volverse locos esta vez Hagan lo que les gusta Y sorprendanos una vez más Porque les digo Queremos ser asustados esta vez Recuerden A partir de este momento Hasta 31 de octubre del 2017 A la medianoche Se cierra Al correo de la descripción Cinco cuartillas Haría el 12 One shot Tema libre Sorprendanos esta vez Como lo han hecho antes Así que Próximo la actualización rápida Pero me voy a enfocar En sacar cosas más Constantemente ahora Que voy a descansar De este maldito video De tres meses Así que Sin más Aquí SPF Vean cómics Lean fanfics Y pónganse a crear Porque ahora sí Este concurso Va a ser en grande SPF Fuera ¡Gracias!